aquí hay de todo mi gente, aquí hay piñas coladas, dulces de coco, pinchos, tío no, aquí hay de todo, aquí usted consigue de todo hay gente que están pasando alrededor del morro, no sé si pueden apreciarla mesitas ahí, está todo el mundo pasándola bien, parece que venía en una motora miren que lindo se ve ese crucero ahí, me voy a acercar acá un puerto rico a pie, un puerto rico a pie, ¡saludos! bueno mi gente y me encuentro en el día de hoy en el viejo san juan y usted va a decir ¿por qué ángel está en el viejo san juan? lo que pasa es que han llegado una serie de cruceros aquí a todo el puerto y entonces pues quiero darle una vuelta porque está repleto de turistas toda esta área, mire yo me estacioné aquí, no sé si pueden apreciar ahí, el estacionamiento Covadonga de los estacionamientos que hay aquí es el más económico, hay que caminar un poco por la realidad es que cuando usted llega al viejo san juan usted se mueve por toda el área del viejo san juan o sea que independientemente de donde usted vaya pues tiene que caminar mucho así que nada es cuestión de de ubicación pero es un lugar me gusta y le voy a explicar por qué lo que pasa es que si tú te estacionas por ejemplo la princesa o te vas a donde está el cuartel de vallajas el tote en esa área ahí hay otro estacionamiento pero cuando hay congestión vehicular bien difícil salir de ahí sabe de verdad que sí miren aquí tenemos el crucero carnival de celebration de carnival la compañía miren qué bonito se ve y hay muchos turistas en el día de hoy estamos comenzando el año recibiendo en el viejo san juan mucho porque muchos turistas vamos a acercarnos para que lo vean bastante con gestión vehicular por ahí en el área pero seguimos caminando con puerto rico a pie miren qué chévere no sé si pueden apreciarlo mucha algarabía miren tenemos aquí también a mano derecha le voy a mostrar el epic otro crucero miren qué bonito se ve si estamos comenzando el mes de enero miren ahí la gente entrando y vamos a dar esa pequeña caminata con puerto rico a pie pero quiero que vean miren miren la vista que tengo aquí que precioso entonces si pueden apreciar miren qué lindo se ven todos los cruceros el de carnival celebration y el epic está bien bonito miren estos cruceros llegaron durante el día de hoy y yo quisiera que usted vieran todas las personas que hay en esta área todos los turistas disfrutando de toda esta área de de lo precioso y maravilloso que es el viejo san juan miren qué lindo se ve ese crucero ahí me voy a acercar a la cara y el pared que es chévere miren todos estamos ubicados en el hotel rumba o mira le cambiaron el nombre a este hotel y miren lo que me rodea que precioso se ve entonces si pueden apreciar ahí el crucero tenemos ahí el epic y al lado acá tenemos de carnival el celebration mire qué impresionante se ve ese crucero miren qué impresionante se ve ese crucero esto es un pequeño entremez porque la realidad que yo quería y voy a caminar una de las calles más antiguas en todo el viejo san juan bueno una de las más antiguas que es la calle de cristo y vamos a caminarla miren este hotel le debo el nombre yo me he quedado en este hotel y no recuerdo el nombre que tenía antes el hotel que le habías comentado anteriormente el hotel cheraton no me acordaba el nombre yo me quedé ahí tuve una una situación viejo cosa porque es que el día que fuimos a hacer el chicken pues nos dejaron esperando como dos horas y el gerente verdad nos dijo que por la espera que nos dio la suite más grande que había veamos ven que mucha gente por esta área y está bien chaval así bien soleado y la gente por ahí disfrutando de pues de todo de todo mira el viejo san juan tiene la particularidad que te ofrece este ambiente clásico la colonial y pues a la misma vez pues su belleza está ubicado pues por supuesto en esta bahía tan preciosa y toda esta historia se mezcla con estos paisajes de verdad que es precioso tiene la oportunidad de cuando visita la isla pase por acá y como le digo poco a poco la isla ha sido pues renovada en cierto sentido muchas áreas han sido renovadas se han reconstruido otras áreas y se ve lo más interesante vamos a adentrarnos ahora a esta pequeña plaza que hay aquí que siempre pues hay muchas personas en esta área miren este negocio estuvo por mucho tiempo vacío y en la casita no era un negocio era como un edificio gubernamental y poco a poco pues lo fueron bueno poco a poco lo reconstruyeron lo más chévere miren todas las mesitas que hay aquí entonces si pueden apreciar mesitas ahí está todo el mundo pasándola bien miren qué ambiente más chévere voy a rondar por aquí someramente para que ustedes vean qué chévere se ve toda esta área miren el ambiente que chévere miren esta área donde están toda esta gente con estos kioscos miren qué ambiente nice para uno venir y estar por ahí turisteando aquí hay de todo gente aquí hay piñas coladas dulce de coco pincho que uno que de todo que usted consigue de todo dulce es típico piragua artesanía mire que mucha artesanía en esta área les dio una pequeña vuelta para que pudieran ver toda esta preciosa área aquí y nada me voy a mover al paseo a la princesa para que puedan ver toda esa área del paseo de la princesa miren todas las personas que están en esta área que consigue todo piragua agua piña colada los churros le digo de todo usted puede conseguir aquí dulces típicos miren todos los dulces típicos que tienen aquí esta gente miren qué chévere tripletas mira para allá y era como la tiene se puede conseguir su tripleto también estoy haciendo este recorrido porque yo he venido en otras ocasiones acá pero lo hago con la intención de que vean cómo está en este momento la situación verdad de que estamos en navidades y estos dos cruceros que llegaron aquí al área esta área siempre está bien ambientada en donde se ubican todos los artesanos puede ser que haya uno que otro pero esto ubicaron aquí en la misma entrada del paseo la princesa y nada vamos a caminar toda esta área para que vean cómo se encuentra el ambiente en el espacio de la princesa está haciendo mucho calor este el sol aunque ya está cayendo la tarde verdad son básicamente como las cuatro y pico por ahí todavía el sol estaba bastante fuerte pero no es ese sol en verano esa humedad tan tan brutal que te te quita la concentración como uno dice porque cuando aquí se mete las temperaturas este en el año 2023 tuvimos unas temperaturas sumamente altas y la humedad pues ya ustedes saben mucha gente por esta área caminando y como le digo como estamos en días festivos pues muchas personas que están disfrutando de esos días festivos porque esta semana básicamente se están libres muchas áreas gubernamentales están en recesos administrativos y no están trabajando y eso hace pues ya ustedes saben que todos los empleados estén por ahí compartiendo con la familia mucha gente que viene de los estados unidos a visitar voy a entrar por este este pequeño es una pequeña casita aquí no miren qué ambiente chévere mucha gente disfrutando miren este negocio una princesa un restaurante precioso de la que está bien bonito esto que tenemos a mano izquierda es este estacionamiento que se conoce como una puntilla miren qué lindo se ve todo esto aquí la compañía de turismo esto antes fue una cárcel llamada con ese mismo nombre la princesa y ahora pertenece a la compañía de turismo me voy a mover al final del paseo la princesa porque quiero llevarles hacer una caminada en la calle cristo y la calle cristo es una de las primeras calles o la más antigua entre todas sus calles para que vean esa área y hacer un pequeño recorrido y puedan ver todos los edificios gubernamentales edificio histórico está hay una pequeña plaza por cierto está el parque de las palomas y está la catedral de san juan así que nada vamos a seguir caminando por ahí con puerto rico a pie si no te has suscrito al canal suscríbete puerto rico a pie mire le quería comentar me parece sumamente gracioso que ustedes saben que cuando uno crea contenido uno tiene la oportunidad de poder ver las personas que están suscrito al canal de uno y el por ciento de las personas que que son suscriptores o que solamente pueden entrar es increíble que el 81 por ciento de las personas que ve puerto rico a pie no se han suscrito al canal ellos entran ven el material la ven en los vídeos pero no se suscriben este caramba si yo imagínese si todas las personas que disfrutan de puerto rico a pie se suscribieron al canal fuéramos sobre 200 mil suscriptores eso que ven ahí es una una barcaza de dragados tocada está haciendo unas fotos aquí a un joven vestido de sirena y 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 Gracias por ver el video. Yo no quería grabar, quisiera un sol tan fuerte, pero aquí estamos. Miren, estamos aquí al ladito de las murallas de la fortaleza, lo que es conocido como la fortaleza, que es la casa o la residencia, ¿verdad? En lo que se cumple el término del gobernador. Miren qué preciosa esta área aquí. Este es todo el paseo de la princesa. Esta garita ha sido una modelo por muchos años. Esta es la misma, es la bóveda o la entrada al pueblo de San Juan. Esta garita ha sido emblemática en muchas fotos que se han tomado aquí. Les voy a mostrar ahí, miren. Y quiero que se ven en este pequeño muelle. Mucha gente lo utiliza para pescar, otros pues para tomarse fotos y pasear por ahí. Miren qué chévere está esto. La verdad que está precioso. Miren qué vista más linda tenemos allí. Me voy a mover acá a la área para que vean personas con los jet skis. Miren qué interesante. Estoy aquí en el muelle. Y miren toda esa entrada de esos jet skis. Y cubriendo toda la bahía. Al otro lado está Isla de Cabra. O sea, que eso pertenece a Toda Baja. Y colindamos al otro lado de la bahía con el pueblo de Cataño. Bueno, mi gente, seguimos caminando con Puerto Rico a pie. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Puerto Rico a pie. Así que nada. Dame un like y suscríbete al canal para que me ayude. Mira qué sencillito. Solamente entra, le da like al canal y te suscribe. Y vámonos que es tarde. Y seguimos por ahí. Esta área aquí, es lo que le conocen como la bóveda o la Puerta de San Juan. Y quiero mostrarles lo precioso que es esta área. Estos árboles llevan aquí un montón de años. Miren aquí las entradas. Si pueden apreciarlas. Mi gente, otro de los lugares interesantes en el viejo San Juan es este lugar que está aquí, que se llama el Cuartel de Bayaja. Miren qué preciosa estructura colonial. De verdad que venir aquí, hay varios negocios alrededor que usted puede tomarse un café. Si quiere comer también, pues tiene la alternativa para comer. Y hay varios de estos pisos, de este edificio, que son utilizados para dar clases de guitarra, de baile, ballet folclórico. Está bien interesante. Nada, mi gente, vamos a salir. Lo estoy llevando a lugares que son preciosos aquí en el viejo San Juan, que tiene que visitarlo. No lo voy a llevar al morro, porque ustedes, muchas personas conocen esa área del morro. Pero lo voy a llevar a diferentes puntos, que para mí son preciosos. Y no pueden, o sea, usted no puede irse del viejo San Juan sin visitar estos lugares. Así que, nada, seguimos caminando con Puerto Rico arriba. El cuartel de Bayaja está frente al morro, Castillo San Felipe. Y tiene esta plazoleta, que se ve espectacular. Miren qué chévere se ve todo esto ahí. No les voy a negar que si usted se viene a dar una vuelta por esta área del viejo San Juan, y Maxime si lo hace de día, pues hay que caminar un poquito. Hay que caminar bastante. Pues es como una ciudad, ¿verdad?, que está en la eleta del viejo San Juan. Pero es precioso, ¿verdad?, que es para usted llegar temprano y usted puede aquí desayunar, almorzar y cenar. Y si se quiere dar unos drinks, también lo puede hacer, porque el lugar está espectacular. Miren, ahí les voy a mostrar el morro. No sé si lo pueden observar de aquí. Me voy a acercar un poco para que lo puedan apreciar. No sé si pueden apreciar todos los niños que hay en esta área. Miren qué espectacular se ve toda esta área verde como antesala allá al morro. Y es un lugar de mucho interés y coloquialmente las personas pues llegan a esta área a traer a sus hijos para que utilicen chiringa, cometas, no sé cómo lo llamen en su país. Pero miren qué preciosa es esta área. Miren qué lugar espectacular. Tenemos aquí, miren, veníamos desde esa área, que es este que está aquí. Esto que tenemos de frente es el cuartel de Vallaha. Esta es la escuela de artes plásticas. No sé si la pueden apreciar ahí. Y miren, esta es la entrada principal del castillo. Conocido acá por nosotros, por el morro. Y sería, ¿verdad? Castillo San Felipe del Morro. Quiero moverles para que vean esta área aquí. Miren qué interesante se ve. Estoy en el mismo medio, una pequeña plazoleta que hay. Para que puedan ver toda esta área. Ustedes pueden apreciar que hay muchas familias por ahí cogiendo, como decimos nosotros acá coloquialmente, cogiendo fresquito. Miren qué chévere. Miren esa vista que tenemos al fondo allá. Que es otro lugar que si usted viene acá, tiene que venir un atardecer y ver qué precioso se ve la entrada de la bahía de San Juan. Unido ahí a Isla de Cabra, que tiene un montón de historias. Miren lo que les comenté. Es aquí el área del morro, ¿verdad? La historia está ahí, San Felipe del Morro. No se preocupe. ¿Seguro? No, no se preocupe. Miren qué entrada impresionante. Y este, estas áreas verdes. Les voy a hacer un comentario. Hace muchos años atrás, de toda esta área, por alguna razón habían sembrado palmas. Toda esta entrada. Y posteriormente fueron removidas porque afectaban esta estructura histórica. Y no era la realidad, ellos, o sea, se ha tratado de mantenerse lo más, se ha tratado de preservar esta área lo más original posible. Y miren qué precioso se ve todo eso ahí. Miren ahí toda esa, esa área qué preciosa está. Me traje hoy todo el equipo porque pensaba hacer un trabajo, pero no pude. Y entonces quería grabar en un sitio en específico, pero no tuve la oportunidad de hacerlo. Y entonces pues me moví acá, al viejo San Juan, para dar una pequeña vuelta y mostrarle. Porque me llamó la atención, porque reseñaron en las noticias que iba a haber dos cruceros en esta área. Y que el viejo San Juan iba a estar lleno de personas, en este caso de turistas, y así mismo ha sido. Y les voy a hacer un 360 para que vean dónde estamos ubicados. Miren qué bien se ve toda esta área ahí. Bueno, voy a moverme ahora nuevamente al casco urbano del viejo San Juan. Y vamos a hacer la acostumbrada caminata donde le había prometido. Quiero caminar en la calle Cristo, que es una de las calles más antiguas aquí en el casco urbano del viejo San Juan. Ya le había mostrado aquí a Marquiela, el cuartel de Vallaha. Tenemos a mano derecha el Instituto de Cultura, pero quiero llevarlos a esa área para que vean cómo está esa calle. Y vamos a ver algunos puntos de interés de la calle Cristo en el viejo San Juan. Así que, quédate aquí con Puerto Rico a pie. Bueno, y nos vamos moviendo a la calle Cristo, como les había mencionado anteriormente. Ando con un grupo de turistas. Entiendo que son las personas que están ubicados en los cruceros que les mostré anteriormente. Pero quiero llegar al área donde le dicen el tótem. Que estoy aquí recuerdando o pasando por el ladito del cuartel de Vallaha. Le dije que aquí a mano derecha, que puedan apreciar ahí, está la escuela de artes plásticas. Y quiero llegar hasta la parte del tótem, como les menciono, para hacer esa caminata y terminar en el parque de Las Palomas. Yo he reseñado esto anteriormente, pero lo que me llama la atención el del día de hoy es que me gusta ver el casco del viejo San Juan en estas condiciones, que tienen que ver muchas personas y ver todas estas personas disfrutando de esta área histórica que tiene el viejo San Juan. Miren ahí, el tótem. Voy a subirla acá para que vean. Miren, hay hasta los turistas orientales en toda esta área. Bueno, ahora sí nos movemos para coger la calle Cristo y ver cómo está la calle Cristo en este momento. Siempre hay por su lado, hay dos personas, vendedores ambulantes, viendo ahí, miren, piragüita. Si pueden ver ahí, miren, una piragüita. Tenemos aquí la iglesia de San José. Esta iglesia estuvo por mucho tiempo en reconstrucción y nuevamente abrió al público. Voy a hacer una pequeña entrada para que podamos observarla. Voy a hacer una pequeña entrada para que podamos observarla. Bueno, mi gente, luego de ver ahí brevemente a la iglesia de San José, me voy a mover a la calle Cristo para que puedan ver toda la calle en detalle. Y esta calle, si usted ve José Luan ahí, Interseca, o la calle San Sebastián. Esta barrita que está aquí, o restaurante Nonos, es icónica, lleva muchos años ahí. Entonces, miren, les quiero mostrar aquí la calle San Sebastián, que es la que es Interseca. Y esta que tenemos acá, que es la calle del Cristo. Miren qué vista preciosa tenemos en toda esta área. A ambos lados hay diferentes negocios. Miren, pizzería con sexto a la masa. Más adelante tenemos en el Hotel del Convento. Y fue un convento como tal. Pero miren todas las personas que están en esta área, disfrutando de esta área histórica. Esta calle histórica en el viejo San Juan. Miren, ahí tenemos Don Collins, Cigar and Coffee. Eso es lo mío, el café. Eso es lo mío, el café. Vamos a ver cómo está eso ahí. Don Collins. Bueno, seguimos por ahí caminando con Puerto Rico a pie. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale like a los videos y compártelo. Miren, esta es otra de las calles bien reconocidas. La calle del Sol, que también interseca con la calle del Cristo. Pero miren qué mucha gente tenemos en toda esta área. Miren, ahí tenemos a mano izquierda el Batey. Tenemos a Don Pablo, otro negocio. Y miren, esta área es el Hotel del Convento. No sé si lo pueden apreciar. Ya bajó un poco el sol. Está un poquito más cómodo para caminar. Miren, aquí a mano izquierda tenemos la Catedral. Miren, esta es la entrada principal del Hotel del Convento. No sé si pueden apreciar ahí. Mírenlo ahí. Luego, hay mucha gente por ahí, muchos turistas compartiendo y viendo, como les comento, este lugar precioso, histórico. Miren esta calle, qué chévere se ve. Esta es la Caleta de San Juan. Una pequeña placita aquí, no sé si la pueden apreciar. Y miren qué ambiente más relajado. Miren esta área aquí. Hay una sillita al aire libre. Iluminación así. Lo más chévere, se ve lo más bonito. Caleta, café de día, bar de noche. Miren, qué interesante. Mucha gente por ahí sacándose fotos. Miren el hotel, el convento. Y miren aquí la parte de al frente de la Catedral. Bueno, vamos a seguir caminando porque no quiero que me coja la noche. Bueno, vamos a continuar caminando por la Calle Cristo. Para que vean lo interesante de toda esta estructura. Luego, yo siempre le he comentado que a mí me encantaría tener una casa en algún tipo, ¿verdad? Algún casco urbano. Porque es sumamente interesante la estructura y el ambiente que te ofrece. Sumamente como relajante. Te remonta en el tiempo. Te hace sentir como que eres parte de la historia. Y lo hace ser sumamente interesante. Aquí interseca la Calle Fortaleza. Mirenla aquí. Y les voy a mostrar. Pues esta área que yo le he caminado anteriormente. Todo el mundo conoce esta área que es la Capilla del Cristo. Y a la mano derecha se encuentra el famoso Parque de las Palomas. Se los voy a mostrar para que lo vean. Someramente, ¿verdad? Porque ya, como les digo, he caminado. Y la intención de este viaje era ver el bullicio que había de turistas en toda esta área. Y los refrescantes que puede ser, ¿verdad? Ver tantas personas extranjeras visitándonos. Vamos por aquí. Miren qué bonito se ve esta área. Y miren esta vista, que espectacular. Nunca deja de sorprender a uno el viejo San Juan. Miren, interesante. Bueno, ya ha culminado. Miren qué chévere está todo. Miren. Unas palomitas ahí. Y nada. Vamos a seguir caminando con Puerto Rico a pie. Me voy a tirar por el área, ¿verdad? Voy a bordear toda esta área para que vean esa vista escénica que tenemos aquí a mano derecha. Miren todas las personas que están por ahí, pasándola bien. Miren que hay gente por ahí, pasándola bien. Miren que hay muchas personas aquí en esta área de este pequeño parque, ¿verdad? Que está aquí establecido con una vista escénica porque usted puede ver toda la costa de la bahía. Y se ven todos esos barcos y se ven todo eso lo más bonito. Miren. Voy a darle una pequeña vuelta por la plaza de Alman. Otro lugar que si usted viene al viejo San Juan, tiene que visitarlo. Le digo, venir al viejo San Juan para mí, yo que soy residente de la isla. Y cada vez que vengo me da esa sensación. Es que es un sitio precioso para tú estar aquí, compartir en familia, pasear. Miren que precioso está este lugar. Hay un poco de... Ya me acogió como quien dice la noche. Pero estoy en la plaza de Alman frente a la alcaldía del viejo San Juan o de San Juan. Ubicada en el viejo San Juan. Y les voy a hacer un pequeño 360. Saludos por ahí a Harry que está perdido. Hace tiempo que no sabemos de Harry. Harry, si estás viendo este video, saludos hermanos. Muchas bendiciones y próspero año nuevo. Miren que interesante está toda esta área. Miren que chévere. Miren ahí ese árbol de Navidad. Ya me invito a lo dejan prender. Pero miren que interesante se ve todo esto aquí. Miren eso que está ahí al frente. Ahora es un Marshall. Muchos años fue, creo que si no me equivoco, González Padín. Yo creo que he logrado mi cometido. Los he llevado a uno que otro lugar en el viejo San Juan. Para que puedan apreciar todo lo precioso que es este casco histórico. Y sobre todo, poder disfrutar de tanta gente linda por ahí. Disfrutando de nuestra isla. Miren ahí ya muchos cruceros. Las personas están embarcándose para irse. Pero todavía queda uno que otro turista. Parece que les cogió tarde. Que están poniéndose a la vuelta. Parece que hay una situación. Excelentemente pasó algo por ahí. Estaba policía municipal de San Juan. Oye, empezamos con un sol chévere. Y miren, ya nos agarró la tarde y la noche. Parece que hay algún tipo de situación o algo por ahí. Muchas patrullas y muchos vehículos de emergencia. Mira, ahí tenemos un lugar que se llama el Café Botánico. Se ve un lugar lo más interesante. Y en esta estructura que está aquí, lo más bonita. Miren qué precioso se ve este lugar. Bueno, seguimos caminando con Puerto Rico a pie. Y tengo que llamar a Brenda porque Brenda anda conmigo. Lo que pasa es que me la cogió la monga, como decimos, un catarrito. Y la tiró por varios días con fiebre. Pensamos que podía ser COVID, pero no era nada de eso. Aparentemente un catarrito. Y pues estaba un poquito, se sentía un poquito mal ya hoy. Pues se sentía más fuerte. Salimos a hacer varias gestiones porque estoy de vacaciones. Y entonces pues salimos a hacer varias gestiones por ahí. Y le dije, vamos a dar una vueltita, como les expliqué anteriormente, por el viejo San Juan. Ya que estos cruceros llegaron acá a la isla. Para que las personas vean cómo está la algarabía en la calle. Y la gente pues disfrutando de todo esto. Le digo, para mí el viejo San Juan es un lugar precioso. Yo no me canso de venir aquí. Y como les dije, yo soy residente de Puerto Rico. Y no me canso de venir acá al viejo San Juan y darme la vueltita. Y disfrutar de toda esta área. Mira aquí, hablando de Brenda. Mira aquí a Brenda. Parece que venía en una motora. Aquí está picadera. Más al frente, creo que hay otro que se llama Raíces. Lugares interesantes, ¿verdad? Si usted quiere degustar comida criolla de Puerto Rico, pues este es el lugar. Mira aquí dice el Muelle 13. Otra propuesta gastronómica. También vende sus traguitos. Miren qué chévere se ve. Miren ese que está ahí en Raíces. Pero está lo más bonito. La gente está vendiendo algodón. Me voy a salir a la calle. La gente está caminando bien lento. Mira, este es otro estacionamiento que está al lado de Doña Fela. Estacionamiento privado. El estacionamiento de Cubadonga y la puntilla son del municipio de San Juan. Y los demás estacionamientos, pues Doña Fela y este que le estoy mostrando aquí a mano derecha, son estacionamientos privados. Miren aquí, esta gente que venden todas estas carteras. Miren que ambiente más chévere. Me encanta, me encanta ver el viejo San Juan así. Que haya tantas personas disfrutando de todo esto. De la que me llena de... Yo creo que el 2024 va bien. Va bien si esto sigue así. Miren ese restaurante. Las mesitas ahí al aire libre. Está haciendo un fresquito bien chévere. Miren todas las personas ahí compartiendo. Y de acuerdo, el ambiente está bien chévere. La tarde está fresca. De verdad que vale la pena. Pero usted siempre va a ver, miren, siempre hay uno que otro artesano local y extranjero. Miren, esta tienda que está aquí se llama el Aitian Gallery. Tiene unas piezas muy bonitas. Bueno. Vamos a seguir por aquí caminando. Con Puerto Rico a pie. Miren ahí el Teatro Tapia, Alejandro Tapia y Rivera. Me voy a volver aquí para que vean. Esto ya lo he reseñado anteriormente. Pero como está así tan colorido y tiene esta época navideña tan bonita, pues se lo quiero mostrar nuevamente. Una que otra luz la han prendido. Pero todavía es temprano. Miren ahí que lindo se ve todo eso. Miren, ese edificio que está en el mismo medio ahí, se los voy a mostrar. Se ve precioso. De verdad que tenemos acá un apartamentito ahí arriba. Con esta vista. Y créame que usted tiene una vista hacia la bahía. Se ve precioso eso ahí. Bueno, mi gente, yo creo que ya hemos cumplido con la tarea de mostrarle a todos ustedes el viejo San Juan. Y como les he comentado en varias ocasiones, mostrarle que hay mucho turismo, mucha congregación de personas por las calles. Y le digo, me encanta que esto esté así, que haya muchas personas caminando y disfrutando de toda la isla. Y estamos aquí con Puerto Rico a pie. Saludos. Acostamos el sol, como decimos. Empezamos con ese sol bien candente. Lleamos como a las 2 y pico, a las 3 de la tarde. Y ya pues cayó el sol. Ya pueden ver que está oscureciendo. Miren esa vista ahí, como se ve ese crucero. Ese es el Epic, que las había mencionado anteriormente. Bueno, me iba a despedir, pero miren lo que acabo de encontrarme ahí. Cruzando la bahía de San Juan. Y son los féris del Caribe. Este féris va para la República Dominicana. Y está atravesando toda la bahía de San Juan. Para entrar, ¿verdad? A mal abierto. Y dirígese a la República Dominicana. Ustedes saben que este féris usted puede llevar su carro. Y mientras usted hace el viaje, pues dentro del féris hay unas amenidades. Hay restaurante, hay barra. Y tiene sus cuartitos, lo más chévere. De verdad que se pasa muy bien. Voy a acercar a ver si lo pueden ver. Ya se está retirando ahí. Bueno, ya culminamos el video. Y será hasta el próximo video con... Puerto Rico a pie. Bye.